Bienvenidos a una receta más, este canal está creciendo muchísimo, por esa razón poco a poco nos estamos convirtiendo en sabores venezolanos internacional y hoy vamos a realizar una receta de México, unas deliciosas jericayas, esta receta es originaria de Guadalajara, la capital de Jalisco esta deliciosa receta fue creada por una monja española llamada Jerónima en el siglo XIX si quieres aprender a hacer esta deliciosa receta mexicana para vender, te voy a indicar cuáles son los ingredientes que vas a utilizar vamos a utilizar 4 huevos, vamos a utilizar 200 gramos de azúcar, unas cucharadas de vainilla, una astilla de canela 200 gramos de leche condensada y un litro de leche, como puedes ver son muy pero muy pocos ingredientes los que vamos a utilizar para crear esta espectacular receta mexicana, así que acompáñame a realizarla lo primero que vamos a hacer es llevar la leche entera a una olla, junto con la canela encendemos la hornilla y esperamos a que hierva la jericaya es un postre que mezcla ingredientes europeos con mexicanos, como la leche, el azúcar, los huevos, canela y vainilla este postre tiene muchas versiones sobre su origen, una de ellas cuenta que el postre lleva el nombre del lugar en donde nació una de las monjas que cocinaba para los niños huérfanos de los Picio Cabañas ubicado en el antiguo barrio de San Juan de Dios, en el centro de Guadalajara el nombre del pueblo es Jerica, en la comunidad de Valencia, España cuando la leche ya haya hervido, lo que debemos hacer es retirarla del fuego y quitar la astilla de canela ahora vamos a unir los otros ingredientes, como son los 4 huevos, el azúcar, la vainilla y la leche condensada si has llegado a esta parte del video es porque te está gustando tanto la receta como a mi así que hazme saber en los comentarios, cuéntame de donde me estás viendo si has probado alguna vez esta deliciosa receta mexicana y si te atreverías a hacerla después que tengamos todos los ingredientes en el tazón vamos entonces a unirlos con un tenedor o un batidor como el que yo estoy utilizando en este momento continuando con la historia de la Jericaya se dice que la monja tomó los ingredientes y los mezcló, los puso a hornear y al momento de sacarlos notó que se quemó en la parte de arriba y así es como la Jericaya nos presenta una golosina que evoca el sabor del flan pero su consistencia es más ligera en la boca el sabor del dorado que la cubre por la parte de arriba es como la leche quemada es su principal característica, otorgándole un sabor especial y muy agradable de esta manera la receta y su popularidad se fueron extendiendo poco a poco por las colonias de Guadalajara y otros estados hasta convertirse en un postre insignia tradicional de ese lugar después que tengamos ya el huevo, el azúcar, la vainilla y la leche condensada unidos vamos a ir agregando poco a poco con un cucharón lo que es la leche que colocamos a hervir con la canela vamos entonces a ir agregando con un cucharón poco a poco lo que es la leche para evitar el choque térmico y evitar que los huevos se vayan a cocinar lo vamos a ir haciendo poco a poco esto lo debemos hacer hasta que se nos acabe la leche por completo ahora vamos a realizar un paso súper importante que es colar la mezcla eso nos va a ayudar a quitarle esas cositas que trae el huevo para que no sepa mucho huevo en el momento de que las personas desgusten nuestra jericaya la podemos incluso colar dos veces vamos a buscar los envases donde la vamos a cocinar pueden utilizar este tipo de moldes que son moldes de plástico que incluso después pueden tapar después de que se hayan cocinado son unos moldes de plástico pero son resistentes o si les da miedo pueden utilizar estos moldes que son de aluminio también son muy buenos para este tipo de recetas o pueden utilizar moldes de vidrio entonces lo que vamos a hacer es que los vamos a ir llenando y lo vamos a colocar en una bandeja que sea un poquito honda no importa si es rectangular, cuadrada, redonda donde los vamos a ir colocando uno a uno para poder cocinar en baño de María y después hay que llevarlo al horno es importante resaltar que actualmente la jericaya goza de reconocimiento internacional su delicioso sabor y su fácil elaboración le han convertido en uno de los favoritos de los hogares mexicanos vamos a llevarlo entonces al horno no te vayas a perder el final de esta receta porque vamos a saber si nos funcionó si nos quedó esta receta como queríamos así que acompáñame a terminar de realizar esta deliciosa receta mexicana debemos tener agua muy caliente lista porque se la vamos a colocar en la bandeja y ya debe estar muy caliente vamos a colocarla a tres cuartos más o menos del envase así de esta manera el horno debe estar precalentado a 200 grados centígrados lo vamos a llevar a 200 grados centígrados por 35 minutos y también ustedes se pueden guiar porque debe estar muy dorado lo que es toda la parte de arriba de nuestro postre jericayas realmente el proceso de realizar este postre de jericayas me ha gustado mucho veo que es muy fácil de hacer sin embargo tiene sus detalles que son como el secreto para que nos queden súper espectacular el encanto de la jericaya yace en su equilibrio perfecto entre la simplicidad y la riqueza a diferencia del flan la jericaya se hornea hasta que el azúcar de la superficie se quema lo que le da su característico color dorado oscuro este pequeño detalle marca una gran diferencia en sabor y textura convirtiéndolo en un postre único ahora acompáñame a probar estas jericayas ya que serían mi primera vez ha llegado el momento de probar las jericayas es primera vez que lo voy a hacer así como fue primera vez que preparé esta receta está deliciosa lo que dicen es cierto se deshace prácticamente en la boca les invito a que hagan este postre mexicano porque es muy fácil de hacer ocupa pocos ingredientes y es delicioso y perfecto para emprender recuerda que si quieres aprender a sacar los costos no dudes en ingresar a nuestro grupo de telegram o nuestro canal de whatsapp y con mucho gusto te podré facilitar el archivo y te enseñaré como utilizarlo para que puedas sacar el costo de tus productos no te olvides compartir este video para que pueda llegar a muchísimas más personas y cuéntame de donde me estás viendo y si deseas que realice una receta de tu país muchísimas gracias por todo su apoyo nos vemos en una próxima receta más en Sabores Venezolanos Internacional chao chao